si buscas la mejor configuración sensibilidad totalmente completa en un solo vídeo para tu dispositivo que te ayude a dar más disparo a la cabeza y a subir al gran maestro quédate aquí hasta el final que estás en el vídeo correcto vamos al flow se tu me molhada vem com a cinderela vou aproveitar que to na coma dela vaí tomando pós gerenata dança 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 com a moto segura o copão bau tampoco segura tos ib notre shirt y wey que lo que mi gente linda de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal configuración súper picante y explícita para ustedes pero ante esa persona que quiere mandarme esa solicitud de amistad aquí está mi perfil para que me envíen esa solicitud vigente el día de hoy la sensibilidad configuración que verán a continuación en pantalla está súper pero súper pero súper rotísima no olviden mi gente que tenemos la meta de llegar a la meta de 50k de seguidores sé que lo vamos a lograr aunque sea en el 2070 pero lo vamos a lograr no bulto mi gente vamos al flow con la mejor sensibilidad la configuración del día de hoy mi gente funciona para todo tipo de dispositivos todo tipo de dispositivos sin distinción ninguno mente vamos al flow quiero ver a toda esa persona que esta sensibilidad configuración le funcione comentándome en los comentarios que si le funcionó y aquellos que no le funcionó comenten su dispositivo y vamos al flow escriban por internet lo que sea mi gente vamos al flow con la verdadera y los verdaderos saludos para esas personas que siempre vienen comentando su dispositivo también lo que yo en activo en el canal estoy súper contento en verdad con ese apoyo tan maravilloso que me han dado esa persona que están conmigo desde cero desde que yo tenía un seguidor y esa persona que también son nuevos en el canal también le invito que se suscriban y activen en esa campanita y comenten su dispositivo y compartan este vídeo con otra persona para que seamos más y si aún no lo sabes de la forma perfecta de aparecer aquí en pantalla son los siguientes pasos como ya saben una vez ya esté suscrito aumento tu dispositivo está totalmente listo para que tu presentación aparezca aquí en pantalla un saludo especial para ti así que de tono en mi gente lo quiero un paquetón y vamos el flow no se detengan que lo que queremos que rompan saco de cabeza mi gente esta sensibilidad en verdad la podemos usar en el clasificatorio totalmente últimamente también todas la sensibilidad que he hecho después de esta actualización deber la he utilizado jugando ver el clasificatorio y me han funcionado y al siguiente me han funcionado totalmente como pueden saber creo que muchos de ustedes saben que yo juego con fama soy un jugador de fama me encanta jugar con la fama un alma muy letal y con la fama en verdad doy demasiado cabeza les recomiendo la sensibilidad al 100 no olviden suscribirse activar la campanita y quédense aquí para que vean las alteraciones internas que trae este vídeo el día de hoy mi gente presten mucha atención y vamos al flow bueno chicos una vez estén aquí en el ajuste como pueden ver vamos a darle a la barra de buscar ahí estaremos buscando lo que es la velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento de ruedas pero procedemos primero a escribir lo que es velocidad del puntero presten mucha atención una vez cuando comience quiero que todos estén atentos para que así lo pongan velocidad del puntero así como pueden ver en la segunda opción a mí me parece le damos un clip a la segunda opción me va a aparecer velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento rueda pero esta activación de alteración internas estará totalmente fácil porque porque la vamos a poner todas al máximo y la velocidad del puntero la pondremos al máximo y velocidad de desplazamiento rueda al máximo fácil y sencillo ya esto esté listo vamos a darle hacia atrás hacia atrás una vez estemos allí a la ando iniciamos vamos a darle hacia abajo y donde dice accesibilidad le daremos un pequeño toque para que así nos mande a su otra página donde pueden ver donde dice interacción y habilidad le daremos un clip a esa opción le vamos a dar hacia abajo como pueden ver retraso de pulsar y mantener pulsado le damos un pequeño clip para que ustedes vean la nueva opción y eso le sirve de mucho porque esas armas que son que se quedan abiertas por ejemplo la UMP y la M10 que se abren rápido esto le funciona para eso para que el arma tenga mucho más desagarre cuando sea o sea cuando se trate de jugar con un UMP o M10 el arma que es un ejemplo de la deja pisada y se abren rápido tienes que saber utilizar esto que está aquí retraso de pulsar y mantener pulsado por ejemplo aquí yo lo pongo en 0.5 corto segundo mi gente porque como pueden ver es una M10 aquí esta sensibilidad funciona super 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 pero super bien con M10 bueno mi gente le damos a la opción a interacción y habilidad como pueden ver esta es una opción muy importante que quiero que preste mucha atención la cual le sirve para el auto apuntado la mira no pasará del cuello a la cabeza miente y auto de sábado la vamos a poner un 900% de ms 900% de ms fácil y sencillo una vez ya tengan todo esto listo le damos hacia atrás y no se detengan miente porque aquí viene el mejor botón de disparo y la mejor sensibilidad también para ese dispositivo quiero que preste mucha atención no olviden suscribirse activar la campanita y vamos al flow con unas de la mejor sensibilidad y botón de disparo que te ayudarán a dar más disparos a la cabeza vamos al flow vamos a pasar vamos a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!